Gracias por ver el video. Que les vaya bien. Muy bien, Blanquita, muy bien. Hola. ¿Cómo están mis amores, mi amor? ¿Cómo está mi princesa? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo listo? Sí, estoy arreglando los últimos detalles y todo listo. Tu mamá y yo te vamos a extrañar mucho, mi amor. Y yo a ustedes, pero no se preocupen, el tiempo pasa muy rápido. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Mi amor, ¿nos avisas cuando llegues, por favor? Sí. Con cuidado, mi amor, con cuidado. Gracias. Se la encargo, señor. Cuídate mucho, mi amor. Listo, mi amor. Ya la niña se fue en el taxi. Le dije que nos llamaran cuando llegara el hotel. Por fin, ¿verdad? ¿De qué hablas? Es como que, ¿de qué? Por fin estamos solos. Hace tanto tiempo que no nos quedábamos solos para disfrutarnos. ¿Hice algo mal? No, nada. No pasa nada. Álvaro, últimamente esto nos pasa millones de veces. De verdad, dime qué te pasa. No me pasa nada, Martín. Simplemente es una mala racha. A ver, me propongo algo. ¿Por qué no salimos, nos divertimos un rato, nos despejamos? Estoy seguro que eso se nos va a pasar. Ándale, vamos. ¿Sí? ¿Salimos? Vamos con los tacos. ¿Qué quieres? ¿Sabes? Haría cualquier cosa por ti. ¿Qué haces? Eh, 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 cuídate. Shh, 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 shh. A ver, vas a tirar el vino, cuida, eh, cuida, no. No, vas a echar el libro. Carajo, Álvaro, es un puto libro. Por eso, pero lo ibas a manchar. ¡Bú! ¡Bú! ¡Eh! ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor, qué emoción! ¿Cómo está mi princesa? ¡Qué lindo, mi amor! ¡Qué linda estás! ¡Qué felicidad! ¡Estás inmensa! ¡Creciste! Mamá, lo inventé. Fueron un par de meses. También los extraño mucho. Por cierto, les quiero presentar a alguien. Él es Gary. Mucho gusto. Ah, un placer. Miren, aquí viene. Para usted. Muchas gracias. Y no nos olvidamos de usted. Ah, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es? ¿También? El principio del placer, José Emilio Pacheco de mis... Ah, ¿también favorita? Sí, muchas gracias. Uno más para Lolita. Sí. ¿No me van a felicitar? Sí, sí, mi amor. Este... Felicidades. Nos cae de golpe la noticia. Felicidades. La verdad es que no me lo esperaba. Estoy un poco confundida, pero... Felicidades. Sí, felicidades. ¿Y ya comieron? No, no. Pues vamos a comer algo. Sí. Felicidades, por favor. Sí, les dejo tu matita. Y recorres. Oye, que cuentan las cosas. No, muy rica la comida. Gracias. ¿Y qué tal el hotel? El hotel, increíble. La vista de mi habitación era irreal. Estaba preciosa. Y la comida, buenísima. Buenísima. ¿Y cómo fue que surgió todo esto? Pues nos conocimos en el bar del hotel, los primeros días del viaje. Y bueno, empezamos a platicar y... La verdad nos tomó muy poco tiempo darnos cuenta que somos ir uno para el otro, ¿verdad? A ver, y cuéntanos un poco de ti, Gael. Queremos conocerte. Estoy estudiando mercadotecnia. Se acabo de graduar, igual que yo. ¿Y tú en qué trabajas? No, todavía no trabajo, pero esta semana tengo una entrevista. ¿Para Nestle? Me parece perfecto. Bueno, disculpen que no me quede, pero tengo que ir a ver a mi familia también. Pero con gusto nos ponemos a platicar otro día. ¿Les parece? Fue un placer. Y tenemos una plática pendiente. No, igualmente, un gusto. Nos vemos. ¿Y bueno? ¿Qué tal? Mira, Regina. Tú sabes que tu madre y yo te amamos incondicionalmente. Que cada decisión que tú tomas la apoyamos. Pero esto no, mi amor. O sea, ¿en tan poco tiempo ya te quieres casar con él? No, así no funcionan las cosas. No, no, no. Pequena, yo no creo que conozcas suficiente a ese muchacho. Apenas te fuiste unos meses de viaje. No basta. Además, su familia. No sabes nada de él. Ok, los entiendo. Pero de verdad, Gael es increíble. Hice esas pocas veces en las que sabes que es el indicado desde el primer momento. ¿Saben? El tiempo no fue un factor. Y mamá, a su familia le voy a conocer este fin de semana. Y el viaje fue hermoso. ¿No saben lo bien que Gael? A ver, a ver, a ver, Gael. Ya te dije que confiamos en ti. Pero esto es ridículo, mi amor. ¿Hasta un almillo de compromiso traes? No, no, no. Así no funcionan las cosas, mi amor. Ok, una oportunidad. Una oportunidad es lo único que les pido. Dense el chance de conocerlo y van a ver que no me equivoco. Por favor. ¡Mi amor! ¡Ay, qué bonita! Yo ya estoy listo. ¿Cómo me veo? Guapísimo. Sí, no parece que voy a una piñata. Yo abro, yo abro. Está bien. No, sí, el tránsito en esta ciudad cada vez está peor. Sí, está bien. Bueno, en un momento baja mi hija de compromiso. Gracias. ¿Y qué era el libro? El libro, bueno, bueno, este... Pacheco tiene una forma muy particular de escribirme. Me gusta, ¿no? Lo sé. Sus críticas sociales a través de sus historias son increíbles. Sí, sí, justamente, sí. Increíbles. Converso. Hola, amor. ¿Estás esperando? Bien, amor. ¿Cómo estás? Sí, mi amor. Muy bien. No, 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 no. ¿Me avisas cuando llegues, por favor? Sí. Cuídate mucho. Nos vemos. Ok, con cuidado. Ay, ven, se los dije. Gael es lo máximo. Es un buen tipo. Buen tipo, mamá. Por Dios, Gael es lindísimo. ¿Verdad, papá? Papá, ¿estás bien? Sí, mi amor, todo bien. Ok. ¿Y entonces, Gael? Gael es un buen muchacho, mi amor. Ay, qué bueno, porque quiero que los dos salgan este fin de semana a un barque. No estamos lejos de aquí. Es súper agradable. No, mi amor, yo creo que ya lo conocimos lo suficiente. Ay, papá, para mí es muy importante que se conozcan y te convenzas que es el ideal para mí. ¿Me podrías hacer ese favor? Mi amor, estas semanas han sido suficientes, te repito. Ya, ya. Ay, ya, Álvaro, no se ha cerrado. Sí, papá, no inventes, por favor. Está bien. Está bien, voy a ir. Paula. ¿Dónde te metes? Te he marcado todo el día. Ay, ya, cálmate. Sabes que no me la llevo pegada en tu lugar. ¿Pero por qué tanta urgencia? Porque necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa? Obvio. ¿A las cuatro? A las cuatro. Está bien, ahí te veo. ¿Y entonces qué te sirvo? ¿Un café, un té? No, no, así estoy bien, gracias. Ay, espérame. La semana pasada te compré tu café favorito. Te lo sirvo. No, pa, no tengo ganas, Gael. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Ah, ya sé. Martina. No. Es Regina. ¿Qué le pasó? Se comprometió con un muchacho, con un tal Gael. ¿Y por qué no me habías dicho nada, Álvaro? No, no le íbamos a decir nada a nadie hasta que Regina tuviera todo listo. ¿Y Martina qué piensa? Se le cae bien. ¿Y entonces? ¿Por qué tienes esa carita? No sabes que a mí ese Gael no me gusta. Lo acaba de conocer. Me parece una tontería. Ay, ¿y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Que no sabemos nada de él. No, es muy rápido, ¿no? Bueno, pero ¿tú ves a Regina feliz? Sí, sí, pero no es suficiente. Ah, ya sé. Lo que pasa es que tú tienes celos, Álvaro. Y mira, es muy normal, tu hija se va a casar. Pero no te preocupes, se te pasa rápido. No, no es eso. Lo que pasa es que yo no quiero a Gael ni cerca de mi casa, ni de mi hija. No quiero. Ay, lo que te digo estás exagerando. Regina todo lo ve muy sencillo, todo se lo toma a la ligera. Bueno, pero pues a ti también te pasó lo mismo con Martina, ¿no? Se casaron enseguida y pues tienen un matrimonio maravilloso. ¿No crees que a Regina también le pueda pasar lo mismo? No, no es suficiente. Es que si lo vieras. ¿Pero qué tiene? No sé, hay algo en él que... No sé, esas personalidades que las quieres lejos, lejos de tu casa, de tu familia, de tu vida. Así. ¿De verdad que estás exagerando, Álvaro? No, no estoy exagerando. Y el colmo de todo es que mi hija quiere que yo mañana salga con él. Hazme el favor. Pues está muy bien. Mira, sales con él, se toman algo, igual y se hacen amigos, Álvaro. Por supuesto que no. Mira, ya, Álvaro, olvidemos todo esto, ¿sí? Y qué tal si los que salimos somos nosotros, nos vamos a tomar algo y ya, olvidas todo esto, Álvaro. No puedo llegar tarde a la casa. Ah, ya, ándale. Tiene mucho que no salgo, Álvaro. Otro día vamos, por favor. Bueno, pero te quedas otro ratito, ¿sí? Chiquito. ¿Y te sirvo tu café? Sí, vamos. ¿Sí? Está bien. 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 Papá. Pasa, mi amor. ¿Qué onda? Oye, Álvaro te está esperando abajo. Ah, sí, mi amor. Me pongo la chamarra y estoy ahí. Va, perfecto. Y el lugar está buenísimo. Está cerca de aquí, así que yo creo que vamos a estar listo. Listo, vámonos. Ay, estás muy guapo. Diviértanse. Gracias. Vámonos. Sí. Ahorita regreso. Bye. Nos vemos. Oye, ¿qué tal, qué tal, Leslie? Increíble. La verdad es el trabajo que siempre soñé. Ahora solo esperaba a ver qué pasa. Qué padre, porque fíjate que cuando yo me gradué, me tardé mucho tiempo en conseguir un trabajo que a mí realmente me gusta. ¿Verdad? Bueno, será complicado. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Otra ronda No, 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 ya vámonos, me siento mareado No, Álvaro, no No, por favor, vámonos Mira, otra ronda Hace mucho tiempo que no salí ahí, no me sentía tan bien Mira, vamos a jugar a algo ¿Jugar a qué? Sí, mira Si yo parpadeo, nos vamos Pero si tú parpadeas, nos quedamos No, 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 eso qué No, ya vámonos, porfa, ya, ya, ya Es en serio, ándale ¿Qué tengo que hacer? Veme, te veo No, Álvaro, espera Eso no puede nada más Yo no puedo así, suéltame A ver... A ver... Sí, mi amor ¿Qué onda, mamá? ¿Ya lista? Sí, agarra la bolsa y nos vamos Perfecto ¿Qué? ¿A dónde o qué? Ah, voy a ir a probar mi vestido de novia ¿No le dijiste, mamá? No olvide, perdón Oye, qué raro No, 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 papá Espéranos aquí, ¿sí? Sí, el vestido de sorpresa Y así estoy el tiempo con mi mamá Está bien, está bien Vamos, vamos No, 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 no Hola, Álvaro ¿Qué estás haciendo aquí? Podemos hablar No tengo nada que hablar contigo Vete Necesitamos hablar Te estoy diciendo que no tengo nada que hablar contigo Por favor Que te vaya bien A ver, espérate ¿Me dejas pasar o le hablo a Regina? Yo no quiero volverte Álvaro, por favor Necesitamos hablar Escucha No he podido dejar de pensar en ti desde esa vez No me puedes decir es que solamente me vaya como si nada hubiera pasado Yo no quiero verte aquí No me hagas esto Álvaro Yo sé que suena sin sentido Y estúpido Pero quiero estar contigo Ya no quiero seguir hablando de esto Ay, escúchame Yo sé que esto es casi imposible Pero no puedo evitar sentirme así Y sé que a ti te pasa lo mismo Yo no le voy a hacer esto a mi hija Álvaro, por favor No me puedes hacer esto a mí No me voy a ir No así de fácil Sí, entiendo que Regina está de por medio Pero esto es más grande Es que no nada más está Regina También está mi esposa Martina Ay, Álvaro, por favor Yo sé que te hice sentir muchas más cosas que Martina nunca pudo Ese no es tu asunto, ¿está bien? No me voy a ir de tu lado No importa contra qué o contra quién tenga que ir Pues yo no voy a permitir que mi familia salga perjudicada por una confusión Confusión Sí, confusión Me sorprende que quieras ocultar esto que hay entre los dos Álvaro Yo ya no quiero esconderme Te quiero cerca, pero sin secretos Sin tener nada de qué preocuparme Las cosas no son así de fácil Lo sé, yo no oí que lo fueran Álvaro No sería natural negarnos esto ¿Qué crees? Creo que ya lo tengo Creo que ya tengo el vestido perfecto No lo puedo creer, amor Regresando pasa a tu casa Tengo que adelantar unos pendientes del trabajo Gael, creemos que íbamos a comer juntos, ¿no? Podemos vernos otro día ¿Pasó algo? Es que estoy cansado Mejor después Gael, ¿qué pasa? ¿No te emocionaste ni un poquito por el vestido? Perdóname, Rae, sí tienes razón Seguramente te hagas preciosa Pero otro día, ¿va? Está bien Quiero 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 que te largues De mi casa Ahora No te emocionaste Bueno Ya no puedo Pues qué No puedo seguir con esto, quiero estar contigo Y no importa lo que tenga que hacer A ver Gael, ya hablamos Y las cosas se van a quedar así, ¿está bien? No, no se van a quedar así A ver, ¿de qué hablas? ¡Ey! ¡Bueno! ¡Gael! Hijo de la chingada Regina, ¿dónde está Regina? Hace poco salió a casa de Gael ¿De Gael? ¿Pasó algo? No, nada, nada Ya saben Mi amor, mi amor No, no, no te vayas, déjame explicarte ¿Qué me vas a explicar, papá? Que mientras yo estaba buscando vecinos Y no ves, tú te estabas dando a mi novio No mames, ni te esfuerces Eres un asco ¿Desde cuándo, eh? No quiero que vuelvas No quiero verte Y ni se te ocurra acercarte a mi mamá, ¿me viste? Te juro que yo no quería No querías, papá, por Dios De verdad, ¿cómo te atreves? No te quiero ver nunca Quítate ¿Viste lo que acabas de hacer? Me jodiste la vida Mira, Alberto, por favor ¿Ibas a oír toda tu vida de esto? Era inevitable que pasara Claro que no Pero yo no estoy listo Ah, ¿no estás listo? No ¿Y cuándo ibas a estarlo? Cuando me casara con Regina Según tú quieres mucho a tu familia Pero el que tuvo el valor de afrontar la verdad Fui yo Álvaro, ven Mis sentimientos por ti no han cambiado Todavía quiero Yo no quiero ya escucharte Ya fue suficiente Todo esto lo hice por ti ¿Qué quieres decir? ¿Que todo esto no valió la pena? Ya no me quieres Claro que te quiero Pero entiende ¿Quieres estar conmigo o no? Las cosas no son fáciles Mierda, Álvaro, ¿sí o no? No ve Así no Eres un cobarde Y yo un imbécil por pensar en ti Ya, vete Mira ¡Vete, carajo! ¿Por qué? Perdóname Vete No te quiero volver No, no, no Tú me dijiste que ibas a hacer cualquier cosa por mí ¡Perdóname! Agarra tus cosas y vete No No me jodas, ¿qué pasó? Martina me corrió a la casa Álvaro, ¿pero qué pasó? Gael Los otros ¿Qué? Sí Pasaron cosas entre los dos ¿Pero cómo hago? No sé, no sé Todo el odio que yo tenía hacia él se cometió No sé, Pau No sé Todo se me fue de las manos Pero te juro que yo no le quería hacer daño a nadie Ya, ya, ya A mí no me tienes que explicar nada Mira, yo te entiendo Pero ¿Pero qué va a pasar? ¿Y Gael? Se fue a la mierda Él fue el que le platicó todo a Regina ¿Te imaginas cómo me sentí? ¿Tú crees que yo sea un cobarde? No, Álvaro Tú no eres ningún cobarde No digas eso Simplemente es que Tienes miedo ¿Miedo? Claro Tienes miedo de afrontar quién eres Pero Pero eso es muy normal No es nada fácil Mira Toma esto como una oportunidad Ya no tienes que esconder todo lo que sientes Ni quién eres, Álvaro Yo sé que ahorita sientes que Que nada está bien Que todo se te cayó Pero Todo esto que pasó con Gael Es para que te des cuenta Cómo quieres vivir tu vida realmente Yo no sé qué hacer con todo esto Me cuesta mucho Y te va a seguir costando, Álvaro Porque no es nada fácil Pero el tiempo te va a ayudar Y yo también Gracias, Álvaro No andas buscando un roomie Claro ¿Sí? Sí, aquí te puedes quedar Ya sabes que esta es tu casa, Álvaro Muchas gracias, Álvaro Bueno ¿Gael? Hola ¿Álvaro? Sí Soy yo ¿Qué necesitas? Mira Yo sé que ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que hablamos Y que no quedamos bien Pero Hay algo que yo nunca te dije Tengo que decirte Está bien ¿Qué pasa? Gael Muchas gracias Te amo, mi amor Gracias 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 Gracias